Yo quisiera rendir un homenaje a los héroes de Malvinas en estas fechas, el 2 de abril y el 10 de junio, que muestran un comienzo y un fin de una epopeya que tuvo héroes. Y esos héroes fueron aquellos jóvenes soldados rescatados de distintas partes del país, en su mayoría humildes, que fueron a las Islas Malvinas. Y después de haber visitado las islas, soy mucho más malvinense. Después de haber visitado las islas, creo que para mí los soldados son mucho más héroes de los que eran hasta ese entonces. Yo en el 2012 escribí una poesía que se llama Soldadito de Malvinas y que pretendía en aquel entonces rendir un homenaje. No sé si voy a escribir otra, no sé si podré, pero quizá aquello era poco para lo que después vi. La poesía dice así, y es un homenaje a los héroes de Malvinas. Sos el héroe de Malvinas, sos ejemplo de valientes, ya reconoce la gente que sos héroe de Argentina. A una guerra inconsciente sin saberlo te llevaron, de tu barrio te sacaron soldadito adolescente. Pero la edad no importó ni tampoco tu humildad, patriotismo y lealtad al enemigo asombró. Como un león con fiereza defendiste tu bandera, te demostraste al que fuera soldadito tu entereza. Tu guapesa que fue mucha, lo inmenso de tu heroísmo, tu argentino patriotismo se agrandaron en la lucha. A todos nos ha quedado la forma que te entregaste y que tu vida brindaste en la historia hasta grabado. En el continente estaban abuelos, hermanos, madres, novias, amigos y padres que en la puerta te esperaban. Cada día somos más y ya sin prisa y sin pausa hay una única causa, recuperarlas en paz. La guerra no se perdió, vos soldado la ganaste porque la torcha dejaste que en el pueblo se encendió. Soldadito de Malvinas, sos un héroe verdadero. Reconocerte yo quiero que sos héroe de Argentina. La guerra no se perdió, pero no se perdió. Todadito de Malvinas, Yo, imerkirrir,